Les pedimos por favor a todos, a todos, que no abandonen su sueño. No abandonen su sueño. Porque los milagros son más fáciles que conseguir que los sueñen. Los sueños cuestan un poquito más. Quiero dejar con ustedes un fuerte, fuerte aplauso, por favor, a la Reserva de Operación Triunfo. Que dudó desde el principio en hacer castings, a pesar de tener una gran voz. Por eso yo llegué al casting feliz, pensando que la segunda audición o la primera me iban a patear. Porque llegué cantando una canción de cri cri.